Yo sí que aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, teníamos tiempo. Yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. ¿Qué más de hacer una guitarra para? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. En nuestros planteamientos, para convencer. No dar el mal ejemplo de la corrupción, el clientelismo, el grupismo, el sectarismo y todo eso. Para ir a convencer al otro, a la otra, con valores, con razones, con argumentos, argumentando. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber para convencer el proceso de argumentación. Para convencer al que no está convencido, al que tiene duda y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos. Eso es vital para asegurar la hegemonía pérenme. Eso es vital. Estamos obligados a convencer, cuando se decreta, una gran sociedad patriótica, que incluye, repito, a los sectores medios de la población. A los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, dejémonos del sectarismo, aquí estamos nosotros. Cierren la puerta. No, hay que abrir las puertas a través del debate, del diálogo. Ustedes tienen que desplegarse por todas partes. Métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá, en la industria, en la fábrica, los trabajadores. Esto es vital, porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos están tratando y seguirán tratando con muchos, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo todos los días de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro. Es la batalla por convencer, ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo, nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero eso tiene que ser de todos los días y dedicado con esmero. Bueno, nos vamos a encargar que le llegue toda la comida que le haga falta, el agua potable. Ajá, y si hiciera falta evacuarlos, estamos preparados para hacerlo. Para no hacer de mí con unos pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme a un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares. Adiós señores, hola muchachos, cuidado con los señores. Corrían deprisa para alcanzarlo y hablar con el presidente Chávez. Ellos son parte de las comunidades que habitan al borde del río Manzanares, afectados por las lluvias del mes de agosto. Oyen allá, compañeros de los cedros, ¿me oyen? Bueno, mis saludos, tengan mucho cuidado los niños sobre todo, no se acerquen mucho a la orilla, a la barranca. Bueno, nos vamos a encargar que les llegue toda la comida que les haga falta, el agua potable. Ajá, y si hiciera falta evacuarlos, estamos preparados para hacerlo. A su llegada a Cumanacoa, una multitud se congregó a su alrededor, pedían ayuda. Recorrió al pueblo a pie para estar cerca de los necesitados. El presidente, megáfono en mano, hizo anuncios para ayudar al pueblo. Entrada la noche, se despedía el presidente. En la vía Comanacoa-Maturín, se detuvo en cada poblado. Llegó hasta quebrada seca. Hubo momentos emotivos, como el de la señora Teresa en el día de su cumpleaños. También en Guanaguana, muchas muestras de afecto. Visitó Zagaray, Banco de Acosta. ¡Un saludo a todas y a todas! ¡Aquí es Banco de Acosta! Yo vine, bueno, con el comandante estratégico operacional, a fortalecer todo, para que no le falte nada al pueblo de Cumanacoa en las próximas horas. Agua potable. Para yo seguir patrullando y que siga funcionando, porque mientras yo estoy parado aquí, ¿qué pasa? Está paralizado afuera el fuego, ¿ves? Porque la gente está afuera esperando por el agua. Dios quien será mi vida, yo me muero. Muchachitos! ¿Cuánto nos queda aquí a Comanacoa? No, 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 no. No, 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 no. Quiero llegar hasta aquí a Prodefina. Estamos yendo al helicóptero con agua. Tanque de agua, comida. ¡Avamos, bien, allá, compañero de Los Tedros! ¡Avamos, bien! ¡Avamos, bien, ya está mejor! ¡Avamos, bien, dale! ¡Avamos, bien! ¡Qué guía, 25, ya está mejor! No necesitamos que nos drenen el río, presidente. Río Cocoyán pertenece al estado de Monaga. ¿Cómo están por abajo en Mato Grínico? Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Y apoyaremos desde Pumanacoa, desde Pumaná y desde Maturín. Para apoyar y que sea como ya era el señor. Primero que nada el agua y comida. Y luego hay que mandar maquinaria porque las vías están destrozadas. El tema del agua. Bueno, la misma comisión que viene mañana de Caracas. El ministro del ambiente, el ministro de la vivienda. Que se muevan también hasta acá. Hay que alargar la ruta logística hasta Cocoyar. Yo te vamos a dar tu casa. Chávez que yo te dé salud. Yo te vamos a dar tu casa para que vivas tranquila con tus hijos y tus nietos. De acá se me importa. Chávez. Este es nieto tú. Que yo te dé salud. Amén. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca. Que me arrancarán los ojos y el papá. La mamá murió joven. La mamá murió joven. Y ella tuvo que crear hasta los hermanos. Esa es la canción. Canta y no llore porque cantando se aleve en un cielito limpio los corazones. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fue lo que fue. Hay a Dios que será divino. Yo me muero como... Yo me muero como vivir. Muchas gracias. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muy buenas noches! Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Un programa sin grúa, pero sin grúa. Vamos a sacar el programa adelante, como debe ser. Bueno, señores, quisimos empezar con esta serie de videos un poco para rendir un homenaje al pueblo de Venezuela, al pueblo chavista, a ese pueblo que, a pesar de las dificultades, sigue apostando a ese legado de Chávez, que se expresó, obviamente, el día domingo, que se sigue expresando a favor de la revolución bolivariana, a favor del pensamiento de Hugo Chávez, a favor de la lealtad que tuvo para con nosotros el comandante Hugo Chávez. Y una persona que por eso quisimos culminar con este video, o empezar con este video, porque ahí veíamos en el último cuadro de toda esta serie de acontecimientos que se generaron en el 2012, cuando el comandante Hugo Chávez hizo ese recorrido por toda Venezuela, como lo hizo ahorita el presidente Nicolás Maduro, recorriendo dos veces el país, palpando el rostro de ese pueblo, moralizando al pueblo que necesariamente está pidiendo acciones más efectivas de la revolución, acciones más conscientes de la revolución, ligados con la eficacia a propósito de la serie de problemas que tenemos en términos económicos, pero que nadie puede correr la ruga en términos del análisis de cómo una serie de factores externos, internos, están apostando al acabose, están apostando al fracaso de esta revolución, están cercando financieramente, económicamente, están tratando de boicotear una serie de acciones, obviamente, para tratar de equilibrar las desigualdades que se vienen generando, producto de guerras económicas, producto de inflación inducida, producto del ataque a la moneda, pero necesariamente este pueblo y por eso queremos rendir honor al pueblo de Chávez, al pueblo que acompañó al presidente Nicolás Maduro el día domingo, a ese pueblo que a pesar de las dificultades se sigue expresando. Yo obviamente, tengo que decirlo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, vamos a ponerlo en dos platos, no estamos de acuerdo con las posiciones bastante acomoditicias de algunos dirigentes que dicen, no, todo está bien, está de pinga, no, no, todo está de pinga, pero tampoco estoy de acuerdo con las posiciones fatalistas de que nosotros tenemos una victoria pírrica, no hermano, hay que verle la cara a esta victoria y por eso quisimos empezar con esos dos videos, la batalla por convencer, pero también el mirarle el rostro a ese pueblo que a pesar del sufrimiento, que a pesar de la congoja, que a pesar de una serie de obstáculos que le han colocado tanto la derecha como nuestros enemigos de clase, pues obviamente siguen reivindicando la palabra de Chávez, la lealtad de Chávez porque Chávez es huella indeleble. Por eso a ese pueblo, a esa señora, a ese señor, a ese abuelo pensionado que ayudó en la logística, porque obviamente están planteando que coercionamos, de que con una caja clac la gente salió a votar, de que si el presidente entonces depositaba un bono o no depositaba y por eso la gente salía a votar. A nosotros siempre nos van a decir que nuestras batallas son imperfectas y que nuestras victorias son risibles. Yo llamo la atención y pido, obviamente, respeto por la victoria que tuvimos, respeto por la señora que le echó un camión en el barrio, respeto por el abuelo que empezó a movilizar con su carro, sin repuesto o con repuesto, aquella persona que no tenía mecanismos de movilización, porque obviamente fuimos boicoteados. Miren, yo estuve hoy en el Ministerio de Transporte. Yo vi un montón de compañeros de líneas privadas recibiendo sus cauchos, eso no lo dicen. Y batería. Cauchos, baterías, etcétera, etcétera. Ellos van a decir que no se les da nada, pero ahí están. Quiero saludar, pues, a esa labor que viene haciendo el Ministerio de Transporte. Pero nos hace falta mostrarlo, ¿verdad? Documentarlo, para que no quedemos nada más en la mera acción benevolente, sino que también esa acción tiene un efecto en lo mediático para que la gente se dé cuenta. Sin embargo, nosotros no estamos corriendo la ruga, lo tengo que decir. Pero tampoco, ¿verdad? Ahora nos vamos a colocar en la posición fatalista de que no es que hubiésemos ganado con 8 millones, con 9 millones. No, a esta victoria hay que respetarla. Y a las personas que hicieron y que materializaron y que hicieron posible esta victoria, hay que respetarlos. Me podrán decir, jalabola, pero a esas 6 millones de personas, 6 millones 300, y algunas personas que por razones valederas, de repente no fueron a votar. Pero a esas 6 millones de personas, a esos 6 millones de chavistas, me quito el sombrero. Son artífices de una victoria, porque imaginémonos el escenario en donde la derecha hubiese ganado, ¿qué estuviese pasando el día de hoy? No nos hubiesen convidado a arrepentirnos, no. Estuviesen buscando a todos los chavistas para asesinarlos. Porque ese es el plan, es el único plan. Que una derecha diga, hay que boicotear para que los activos de PDVS a través de la venta de petróleo no se haga plausible y el presidente no pueda comprar alimentos y medicinas, porque eso merma la popularidad de Nicolás Maduro. Hay que ser bien caretabla. Por eso nosotros estamos a la espera de Julio Borges. Por favor, vuelve al país. Vamos con las noticias, señor director. La etiqueta del día de hoy es mango en ZK, numeral mango en ZK. Claves, 6 líneas de acción del nuevo gobierno de Nicolás Maduro. Este fue el discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente. También un discurso lleno de autocrítica, un discurso lleno de un emplazamiento a todos los funcionarios. Funcionario que no quiera echarle bola, échese a un lado, hermano. Estos seis años son el año, los años para gobernar. Llegó la hora de gobernar, de echarle un camión. Aquí está la primera. Diálogo, pacificación y reconciliación. La segunda, avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilidad y prosperidad económica. La tercera línea, lucha renovada y frontal contra las formas de corrupción. Surgimiento de una nueva expresión patriótica. Fortalecimiento y aplación de los logros del poder popular, del sistema de protección y seguridad social. Vamos con la quinta línea. Defensa de Venezuela desde todos los espacios por parte de todo el que se sienta patrota frente a los ataques del imperialismo. Y la sexta línea es el socialismo, ratificar el rumbo de Venezuela. Nuestro socialismo bolivariano, chavista, humanista y multidimensional. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Cuando usted quiera, Maduro expulsa al principal diplomático estadounidense en Venezuela, acusándolo de conspiración militar. Tenemos un video sobre eso y lo vamos a estar mostrando. Vamos al siguiente, la siguiente noticia, señor director. Políticos presos. Maduro anuncia liberaciones de aquellos que no hayan cometido faltas graves, como, por ejemplo, asesinato. El que asesinó no tiene derecho a ningún tipo de acción benevolente por parte del Estado. Tenemos otra noticia, señor director. Miren, Maduro a la clase obrera, tenemos que aumentar la producción en un millón de barriles. Yo voy a hacer una cosa y es que hay una muchacha de maquillaje que se llama Eunice, que manda felicidades a Jorman Bielma, asistente de audio de parte de su novia, Eunice, que hoy están de cumple mes, 10 meses aguantándola. Un aplauso porque el amor siempre triunfará. Un amor de TV, tía, no. Un amor de TV, ¿verdad? Un amor de TV, el amor siempre triunfará, así quieranlo o no quieran. O no lo quieran. Así que estamos activos. ¿Cómo estás, Negra? ¿Cómo te va? Bueno, hoy jueves de zurda conducta, llegó el día, no te me atravieses en el plano, Pedro Carvajalino, pero qué mal educado, vaya a abrazar a los novios. Hoy es el día que yo tanto les prometí a mis amigos, compañeros, camaradas, otros no tantos camaradas, conocido como La Bajaita, aquí estoy yo esperándolo. A muchos de ustedes, qué bueno, que terminaron vendiendo su conciencia. O sea, como el día de ayer estaba viendo el programa con el Mazo Dando y vi un personaje que conocí hace muchísimos años, no te voy a nombrar, pero sabes que eres tú, incluso te vi tumbando guarimbas, hermano, y después te veo al lado de Guanipa, ¿qué es eso? Bueno, La Bajaita llegó, no nos tumbaron, no nos sacaron del poder, no nos van a sacar del poder. Y como decía el compañero Pedro Carvajalino, con todas las discusiones que siempre se han dado en el seno revolucionario, porque ustedes creerán que aquí las cosas no se dicen, pues sí las decimos y a veces hasta las gritamos, pero al final terminamos abrazados como hermanos revolucionarios. Con todas las críticas, las autocríticas que pueden haber, hay que reconocer que 6 millones y pico de venezolanos salieron a votar y a ratificar su compromiso por la paz. Más allá de una figura política, más allá de un ideal, está el tema de quién garantiza la paz y quién no va a vender los ideales del pueblo. Por una lata de sopa, por un plato de sopa, por una moneda de otro país que lo que ha hecho es acorralarnos durante muchísimo tiempo, aquí estamos nosotros, con nuestros errores, pero sobre todo con nuestros grandes aciertos. Porque solamente en Revolución se han construido más de 2 millones de viviendas, solamente en Revolución se ha logrado paliar una guerra económica que ha tratado de asfixiar al pueblo venezolano. Y como lo decía Pedro también, con el caso del Ministerio del Transporte, es verdad, los primeros beneficiados de aceite, batería y caucho regulado son esas empresas privadas que se hacen llamar transporte público. ¿Y qué hacen ellos? Tienen un paro montado hace aproximadamente una semana. No les importa ver a sus hermanos venezolanos tirados en las aceras esperando transporte, para luego venir ellos a otras horas y cobrar lo que les dé la gana. Pero así arrancamos este zurda. Conduta con la etiqueta numeral Mango en ZK, porque tenemos un invitado muy especial anoche de hoy. ¿Qué se hizo la gente que estaba por aquí? ¿Ah? ¿Cómo? Normalito. ¡Ay, el timbre! ¿Me toca? ¿O abres tú, búho? ¿Abra, búho, la puerta? ¡Para volumen! ¡Para volumen! ¡Para volumen! ¡Para volumen! ¡Vale, vale, baila, baila! ¡Para tener que bailar! ¡Mira, Borbito! ¡Estoy por aquí, estoy por allá! ¿Dónde estoy? ¿En aquella? ¿En esta? ¿En la otra? ¿En la grúa? ¡Allá, allá, 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 allá! ¡Muévenme por todo este estudio hoy! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Dame saludar! ¡Vente por aquí conmigo! ¡Vente por aquí conmigo! ¡Saludos por aquí! ¡Saludos por acá! ¡Saludos por acá! ¡Saludos por acá! ¡Saludos por acá! Voy a dar la vuelta por aquí ¡Uh! No soy para espirela, tranquilo Que es que da toda la vuelta en el estudio Yo paso a Miguel Ángel, agárralo por allá ¡Hola, Pedro! Es como más flaco, Mango ¡Hola! Aquí estoy ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Para acá, para acá! ¡Ponte de lado! ¡Mentira, señores! Bueno, por aquí andamos Por aquí estamos Dale volumen a esa música ¿Te gusta esa? Esa barra Esa batuta tenía cabello, ¿no? ¡I like it! ¡I like it! ¡Para los que les gusta! ¡Muy buenas noches, señores! ¡Qué está pasando por aquí! ¡Muchas heridas en este estudio, la noche de hoy! y saluda a los que cumplen años, a los que no cumplen años, a los que están bajo un poquito de volumen. Ahí estamos. Un poquitico, esa es la actitud. ¿Quién es el cumpleaños por ahí, Pedro? No, son unos novios. Están cumpliendo 10 meses. ¿10 meses de novios? De unirse y el novio. ¡Ay, qué lindo! ¡Un aplauso para los novios, vaya! Mira, se fueron de la mamá. ¡Pero qué lindo! Están cumpliendo 10 meses. ¡Qué bien, amor, señoras y señores! Se iban a separar a los 5 días y ya llevan 10 meses. Mira, eso a mi pueblo le tienen otro nombre. Eso es como que dice, nos empatamos de vaina. ¡Nos empatamos de vaina! Mira, mandale salud a mi novio, que tenemos 10 meses. Hermano, le me dieron el poste como los perros, ¿oyó? Lo marcaron. Usted está marcado por lo que se llama apresión, compañero. Pero así nos quieren más, no hay problema. Yo tengo varias teorías al respecto. ¿Cómo viste las elecciones, Mango? Tú que andabas por ahí de documentalista de las elecciones. Primero que todo, le quiero dar un fuerte aplauso a todo el pueblo revolucionario, chavista que salió a votar a pesar de las adversidades, a pesar del saboteo económico, a pesar del saboteo de las líneas de transporte, a pesar del terror que le metieron a la gente, el pueblo salió a votar. Pero sobre todo, bájamelo un pelitín, papadito. Una reflexión. Más allá de todas las cosas que puedan estar sucediendo en este país, señores, yo siempre lo he dicho. Hay una palabra que se llama lealtad. Y ese voto, esos 6 millones y pico que salieron, es el voto leal. Es el voto firme, es el voto duro, es el voto que se mantiene y que está más allá de todos los problemas que puedan existir. Y lo digo por lo siguiente, Pedro y Negra. Coño, ese voto que usted vio el día domingo, es el que se cala las colas. Ese voto que usted vio el día domingo, es el que está echándole bola peleando con los bachaqueros. Es el que está peleando contra la adversidad económica que tenemos. Ese no es el voto de los enchufados. Ese no es el voto de los que se ponen la camisa roja y andan buscando negocios nada más. Ese no es el voto de aquel empresario que dice estar con la revolución y está echupándole los dólares. Ese no es ese voto. Ese es el voto que está buscando el cambio de esta sociedad. Ese es el voto que día a día está en el Consejo Comunal debatiendo y luchando, haciendo proyectos en las comunidades. Ese es el voto que se mantiene firme con esta revolución. Ese es el voto de la señora que dice, coño, hoy no tengo como darle el desayuno a mi chamo. Ese es el voto de la mujer que no consiguió la medicina porque las farmacias o las cadenas, las grandes cadenas, se las tienen escondidas, se las tienen bien arribotas los precios. Ese es ese voto. Ese es el voto de los pelabolas, mano. Ese es el voto del pueblo. Ese es el voto del barrio que dijo, no, nosotros nos mantenemos firmes. Esos 6 millones nos mantenemos firmes. ¿Qué hubo una abstención? Hubo una abstención. Dice que no. Pero no es tampoco que la abstención que convocó la oposición, sí, nosotros fuimos los ganadores, no fueron los ganadores de nada. Señores, entiendan algo. Los dos sectores políticos, oigo el tambor, estoy hablando con los dos. Es necesario hacer una revisión de las políticas hacia el pueblo. Y cuando hablo de la revisión, hablo tanto de los sectores de la oposición como de la revolución. Hoy lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Espero que por esto estoy diciendo en el día de hoy, no me vayan a decir traidor, no me vayan a decir que estoy volteado, ni nada de eso. Simple y anamente es necesario revisar todo lo que está sucediendo en nuestra revolución. Es necesario dar el debate real desde las bases. Por favor, hermano presidente Nicolás Maduro, estamos contigo, a morir, patria o muerte. Le hiciste un llamado al empresariado. Estoy de acuerdo. Estás haciendo un llamado una vez más como garante de la paz al diálogo de pinga. Vamos a echarle bola, Nicolás, estamos contigo. Pero esos empresarios que se van a sentar con usted, hermano presidente y todo el gabinete económico, ojalá cumplan con su palabra. Ojalá cumplan con su palabra, hermano Nicolás, esta gente. Porque estos mismos empresarios, muchos, por cierto, que lo vi en la Expo, en el poliedro. Estaban todos. Estaban todos. Coño, pero no se ven los productos de estos señores. Y el gobierno está financiando, está ayudando un pocotón de gente. Y los apoya. Y los apoya. Desde todo punto de vista. Con los brazos abiertos. Entonces ya va. Yo quiero ver dónde están los productos alimenticios, los productos textiles. Entonces, ¿dónde están? Todo esto que ha sido financiado y ayudado por el gobierno, que les han dado crédito para ayudar al pueblo. Vamos a revisar. Pasando por repuestos, pasando por aceites, pasando por textiles, pasando por alimentos. Ya va, pana. Un momentico. Sí. El diálogo es válido. Estoy de acuerdo con el diálogo. Nos ha metido el piso con la bandera. Vamos con el diálogo. Pero ya va. Ya es hora. Y es hora. Tenemos esta oportunidad. Tenemos la posibilidad de levantar la lucha revolucionaria y de salvar este proceso. Porque tenemos por un lado a los gringos con un bloqueo económico, con una persecución económica, hacia el empresariado honesto que quiere ayudar al país. Pero también tenemos unos chupasangres a lo interno. Que tenemos que limpiar. Y cuando hago el llamado a la limpieza, no hago el llamado a la violencia. No. Hago el llamado al debate serio, con una propuesta política, con una propuesta económica, con una propuesta ideológica. Coño, vamos a escuchar a la gente, hermano, pana, dejen la soberbia, bájenle dos, bájenle dos. Los que se creen muy, 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 muy arrechos, bájenle dos. Porque hay bastante gente preparada y formada, que está haciendo cosas bien interesantes en nuestro pueblo. Que está desarrollando economía comunal y no están recibiendo apoyo. Llamado a los alcaldes y gobernadores, no le echen el peo nada más al presidente Nicolás Maduro. Llamado a quien tenga que apoyar lo que hay que apoyar en el sector cultura, en el sector económico, en todos los sectores. Podemos levantar un apartado productivo desde las bases. Vamos a juzgarnos a esas, hermano. Vamos a juzgarnos con esas. Confío en el pueblo, confío en Nicolás Maduro, confío en el gabinete ministerial. Lo que haya que revisar, revisémoslo. No le tengamos miedo al debate y a la discusión. Está abierto el debate a partir del discurso del presidente en el día de hoy en la Asamblea Nacional Constituyente, señores. En todos los escenarios, en el político, en el militar y en el económico. Necesario profundizar marxismo, socialismo. Es necesario profundizar el debate. Sin miedo alguno, por favor, señores. Si ustedes no se sienten identificados con este proceso de cambios, apártese. De la oportunidad al pueblo. Vamos con el primer video, señor Mango. Por eso que el día de hoy veníamos con la etiqueta Numeral Mango en ZK. Numeral Mango en ZK. Es un invitado especial que tenemos el día de hoy. Después de un mes de documentar todo el país. Es un nuevo documentalista. Es una persona que ahorita está exasperado mostrando toda su estética audiovisual. Y por eso estuvo un mes por fuera del programa. Así que Numeral Mango en ZK. Vamos con este video. Ya regresamos con más de Zurda Conducta. Mira que el día de hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, reelecto, reelecto. Con la votación del Poder Popular, tiró seis líneas. Vamos a ver qué opina la gente desde las calles de Caracas sobre las seis líneas que tiene el presidente en el día de hoy. Y el pueblo, ¿qué le sigue? Esto es Zurda Conducta. ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos! ¿Qué te parece el discurso del presidente en el día de hoy? Magnífico. Eso es lo que nosotros estábamos esperando. Porque justamente las cosas que dijo, que a partir de este momento, lo que viene para el país. Si esto se cumple, que ojalá se cumpla, porque ya es mucha, es muy poca las oportunidades que nos quedan para que nosotros salgamos adelante. Si no es así, creo que más nunca esta revolución se nos puede hasta caer. Y es lo que no queremos nosotros. ¿Cuál es la principal situación que debe atacar el presidente Nicolás Maduro a partir de este momento? Oye, él habló de algo que me gustó mucho, que fue en cuanto a los trabajadores. Sobre todo la advertencia que le hizo a PDVSA. Me gustó sobremanera cuando encaró a Guirangel, que lo está haciendo muy bien, pero se lo dijo. Mire, señores, no podemos seguir en esto. Que somos obreros, que yo te doy. Que hay que revisar todo eso. Hay que revisar... ¿Escuchaste el discurso del presidente en el día de hoy? Sí, lo escuché. ¿Qué te pareció el discurso del presidente? Mira, muy contundente. La cuestión es que del dicho al hecho hay muchos derechos. Nosotros entendimos el mensaje de Nicolás Maduro, no sé los políticos. Y se los sigo diciendo a ellos, el triunfo fue del pueblo. Este fue un triunfo popular, un triunfo de conciencia. No un voto castigo, sino un voto de amor. De conciencia por legado. Seis millones y pico de personas leales al comandante Chávez, al legado y a la revolución. Mira, ¿cuál es el discurso del presidente hoy? ¡Guau! ¡Buenísimo, Mango! ¿Qué te pareció? Espectacular. ¿Qué te pareció? Magistral, magistral. Un discurso magistral. Impresionante, ¿verdad? Sincero, honesto. El pan habló con el corazón. Vea esa sensibilidad. Habló con el alma, hermano. Habló con el alma. Dijo verdades. Dijo que hay que dar un vuelco, pero así. Y coño, su pueblo lo está apoyando, papá. Que es lo más importante. Eso es lo más importante. Así es. Esa lealtad que él nos ha dado, ese apoyo que ha dado a su pueblo, eso es grande y eso hay que valorarlo. Y en este momento, más que nunca, debemos de acompañarlo. Acompañarlo, mango. Y el trabajo, todos los grupos... ¿Nosotros vamos a todo a él, nada más? No. Así es. Jamás, jamás. Si no, no hemos arrodillado. Hemos resistido toda esta vaina. ¿Qué más nos queda? ¿Qué nos resta, mango? ¿Qué falta para profundizar esta revolución? ¿Cuál es la medida que debe tomar el presidente urgente? Primera medida. Primera medida, hacerle seguimiento a esa distribución de los alimentos, a la producción, mango. A la producción, poner a producir a todo aquel. Que nosotros, de verdad, tomemos la tarea, la batuta, de acompañarlo en toda esa clase magistral, porque él no da día a día. Ya basta de tanta traición, de tanta vaina que nos han echado. ¿Qué te pareció el discurso del presidente en el día de hoy? El presidente dijo todo lo que nosotros esperábamos que dijera. Ahora lo que esperamos es que eso que él dijo se traduzca en hechos, en realidades. Que se empiecen a ejecutar todo lo que él dijo en su discurso. Qué bueno que cuente con el apoyo de todos nosotros para llevar a cabo todas esas políticas. Seis políticas dijo que quería llevar, bueno, que cuente con nosotros. Decimos muy buenos. Primero porque le puso carácter, porque aquí hay alcaldes y concejales que tienen que hacer su trabajo. No estar promoviendo cosas que no deben. Y nosotros, el pueblo, también tiene que ayudar al presidente. Porque el presidente no tiene que andar detrás de todo el mundo. El presidente, su discurso está totalmente lógico y correcto. Lo único que yo quiero hacer un énfasis y voy dirigido a los empresarios venezolanos. El pueblo de Venezuela, estamos conscientes que el último arma que le queda al imperio norteamericano en Venezuela para conspirar contra la revolución son ustedes, empresarios. Nosotros estamos claritos y sabemos, le pedimos a los empresarios honestos que entren por el carril. Y a los empresarios apátridas estén claros que vamos por ello. Nosotros no vamos a estar pagando, igual se lo decimos a los transportistas. No vamos a estar pagando ni aceptando sus traiciones a la patria. No vamos a estar pagando, igual se lo decimos a los empresarios honestos que queremos hacer. No vamos a estar pagando, igual se lo decimos a los empresarios honestos que no tienen que andar detrás de todo el mundo. constituyentes y con toda la sinceridad y como lo hace el venezolano, el diapie, por la calle del medio estamos con usted comandante, presidente, para las decisiones que tenga que tomar cuando las tenga que tomar y como las tenga que tomar, ah que el empresariado a lo mejor se va a molestar que el acomodado va a chillar, que bueno que la parranda de bendecidas y afortunadas que son las que se han hecho toda la cuerpa, costilla a esos empresarios que nos sacan la plata, se van a molestar bueno no se preocupe, aquí estamos la gente que tenemos que bregar todos los días, que tenemos que pelear porque nos suben el kilo de queso, el kilo de carne con usted, apoyándolo día a día, mira aparte un apoyo yo creo que esto es un logro más de la revolución un logro más del compañero Nicolás Maduro que aunque no lo sabe, Ricardo González por fin se graduó, tiene licenciado de la República Dominicana de Venezuela ya aparecía Gaby Arellano versión 30 pero lo logró solamente Nicolás Maduro lo logra 5 años después de estar en surda conducta pero lo logró que desastre Ricardo, por favor gradúate en 5 años, no en 8 pero ya lo hizo pero aquí tengo la prueba, el cuerpo ha venido tranquilo que yo no me he graduado nunca así que tranquilo que nosotros somos ignorantes en 5 idiomas mira, este a propósito, La Negra hizo un trabajo especial sobre, bueno sobre todo el mundo empezó a criticar todo el mundo empezó a plantear no que las elecciones son ilegítimas etcétera, etcétera y como bien no sabe hacer el señor George Rodríguez empezó a hacer cuadros comparativos a propósito de las participaciones en cada uno miren, la derecha continental latinoamericana sustenta su poder en la no participación del pueblo en las elecciones y en algunos casos en el fraude directo estamos hablando por ejemplo que una vez le robaron en el año en los 70 en Colombia se fue la luz de repente y iba Rojas Pinilla ganando las elecciones y de repente se fue la luz y de repente apareció ganando la otra persona que se iba postulando y de ahí nace el movimiento M19 o lo que pasó en Honduras que también se fue la luz y de repente hubo un conteo iba puntualizando la persona que estaba ligada con las ideas progresistas se va la luz y de repente aparece la otra persona ganando cosas que están pasando hay un caso que es las últimas elecciones en Colombia ¿sabes que ellos tienen eso de primera y segunda vuelta? en la primera vuelta en Colombia en el caso Santos Santos iba perdiendo perdiendo cuando llegó a la segunda vuelta se fue y vino la luz y de repente el tipo apareció con una chorrea de votos que nadie lo entendía cuando el margen de extensión fue más del 60% el margen de extensión en Colombia es el 70% normalmente pero vamos a ver este video y ya regresamos con más de Surda Condú Estén o no contentos con estos resultados preliminares todas las partes aseguran que el IFE hizo una gran labor pero la labor del IFE todavía continúa esta misma noche se esperaba que continuara el conteo rápido y que se vieron algunos resultados preliminares después de contar el 100% sin embargo el IFE continúa su trabajo y no será hasta el domingo el que puedan declarar oficialmente Enrique Peña Nieto como el virtual presidente electo Enrique Peña Nieto obtuvo 38% de los votos en la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador casi 32% Josefina Vázquez Mota 25% Gabriel Cuadri más del 2% con lo que alcanza el registro como partido político Voto válido para el partido Arena Zuluaga 3.750.986 votos para un 29.27% Juan Manuel Santos 3.281.157 para un 25.61% 99.23% este es el nuevo boletín 99.23% Santos con el 50.9% 7.776.200 votos el candidato Oscar Iván Zuluaga tiene 45.04% de las mesas contadas de los votos contados para 6.881.490 votos y por tanto el proceso electoral no es un proceso legítimo y no va a ser reconocido por los países que practicamos la verdadera democracia vamos con la gráfica más actualizada del conteo de votos en Chile un proceso en segunda vuelta que da como ganadora Sebastián Doñera con una ventaja bastante notoria al 98.45% de mesas escrutadas se tienen los siguientes resultados 54.57% 45.43% para Guillermo tenemos el 67.13% de mesas escrutadas no hay demora lo que hay es una espera de datos consistentes lo dijimos lo anunciamos 67.13% de las mesas escrutadas 80% de presentimos muy alto muy alto muy alto 70 si mira definitivamente Venezuela se dice que es el país de la trampa electoral yo observé el día domingo como muchos de los visitantes internacionales que estuvieron acá los acompañantes conversaban con la gente llegaban y observaban como se votaban en Venezuela porque ellos les habían vendido otra cosa y muchos me decían que era el mejor sistema y confiable de votación a nivel internacional lo único que no puedo ver eso fue Rodríguez Zapatero porque fue un colegio en Chacao y salieron las doñas de bien y le cayeron a botellazos a insultos a pedras una cosa chévere de clase pero no nada más es mira esto ¿sabe qué es importante? que el sistema venezolano ha sido copiado por muchos países y dan garantía de todo lo que ha sucedido en Venezuela ¿qué quiero decir con esto? señores vean lo que ha sucedido en Brasil no ocurrió nada nada de elecciones golpe de estado el caso de Chile ¿cuánto sacó el señor Piraña? 3 millones 700 mil votos ¿ah? oye en Colombia ¿cuánto en Colombia? Pedro la situación de Colombia 7 millones pero ¿pero cómo? pero no 7 millones pero son 33 millones de personas que pueden votar o sea nada el padrón electoral el padrón electoral son 33 millones de personas por eso te digo o sea terminan votando 12 millones y 20 millones de personas no votan en Colombia o sea que es el 70% de abstención y en el caso de Álvaro Uribe Vélez mango pasaba mucho eso pasó mucho en la primera elección de él los paramilitares llegaban con la lista de las personas por ejemplo un pueblito de mil personas mil votantes de mil de mil personas de dos mil personas mil votantes te llegaban con la lista con la lista usted votó fue por Álvaro Uribe Vélez fírmeme aquí y todos los votos se los endosaban Álvaro Uribe Vélez o sea ahí se vota por firma no se vota por no es que te llegaban los paramilitares con un fusil hermano a tu casa y si salía un voto en contra de Álvaro Uribe en algún pueblo ese pueblo era masacrado o buscaban a la persona y la sacaban y la asesinaban esas son las cosas que pasan que nadie dice absolutamente nada lo que pasa en las provincias de Colombia exactamente en toda esa situación en la costa colombiana en la costa todo eso donde los medios de comunicación no llegan donde no aparecen los medios de comunicación lo que nos reseña es precisamente la comunidad internacional la persecución de los grupos paramilitares en el caso de Colombia en las comunidades campesinas eso que dice Pedro si no votas acabamos con este pueblo a plomo limpio el tema de México es tan delicado que el IFE que es como que el instituto es como el seren de allá está considerando instituto federal electoral está considerando suspender estas elecciones de gobernadores en los estados porque han asesinado 80 candidatos y se retiraron casi que todos por temor a su vida o sea están considerando suspender las elecciones en este periodo échale tú un camión nosotros vamos a llamar la atención de todos ustedes porque si hay niños por favor tápenle los oídos este video es una cosa muy horrible a propósito de la inoculación del odio a propósito de la histeria colectiva de un sector opositor que inclusive termina convirtiendo o construyendo un enemigo imaginario dentro de su familia veamos escuchemos porque esta elección ha dado para todo alguna gente se quedó como ciega sordo mudo tipo el síndrome de Shakira otra gente se quedó con ganas de seguir repartiendo sopa otra gente se quedó nubilada porque pensaban que tenían más fuelle pero hay que sí reconocerle por ejemplo en el caso en particular yo le reconozco un poco el compañero Bertucci ganó sacó un millón de votos y la gente que quiera seguir votando por esperanza por el cambio y la necesidad de una sopa imperiosa en el atardecer pues siga votando por él tú sabes que a Bertucci lo vamos a contratar en San Agustín porque van a ser un asopado claro o sea que en San Agustín a mí se llama punto de encuentro cuando llegan los músicos y todo lo demás y como la gente amanece ahí y todo eso vamos allá a Bertucci para que haga sopa después de las 6 de la tarde después de las 6 de la mañana lo cierto del caso es que además nunca habíamos visto que un candidato a las 6 de la tarde ya estaba diciendo que las elecciones no servían y que además había que hacer las elecciones nuevamente este es doblemente perdedor porque si Henry Falcón se lanza en octubre pierde igual es más disminuyen los votos no ganó la propuesta de dolarización no te sirvió en absoluto estar repartiendo dólares verdad porque hicieron unos dólares unos facimiles de dólares y los repartían en la calle como que ay si llega Falcón hay dólares no si llega Falcón hay traición y usted está pidiendo elecciones en octubre y otros están pidiendo elecciones en octubre y si pierden las ponen para diciembre y si pierden las ponen para abril y después y si no la ponen en agosto ahí se nos va la vida yo creo que Falcón también yo creo que Falcón Falcón es un guabinoso él sabía que iba a perder yo creo que Falcón lo que estaba buscando yo creo que no sabía no él sabía que iba a perder pero es lo que estaba buscando la presidenta es definir quién es el nuevo líder de la oposición eso es lo que estaba buscando Falcón ahí para mí Henry Falcón es el que más tiene votos ahorita tiene los millones dio la cara dio la cara al menos hay que reconocerlo él estaba buscando era eso precisamente ahora hay otra situación allí Henry Falcón es rechazado por estos sectores también porque Henry Falcón no viene de la clase social que vienen ellos no y además y además es rechazado por el sector abstencionista ese sector que dijo bueno nosotros somos los ganadores porque nadie votó o sea la abstención es el 70% o el 70% o el 50% nosotros representamos a ese 50% usted no se puede endilgar en la abstención nadie es el dueño de la abstención nada nadie es el dueño de la abstención es como si fueses dueño de la abstención María Corina se la atribuye se la atribuye no ella lo que está es falta de amor ella tiene ausencia de amor y para eso está este cuerpecito me di un susto me di un susto esa frase me di otra cosa no 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 tranquilo muchachos que yo soy muy comedido y administro muy bien mis energías lingüísticas miren vamos a ver este video ay Dios Cristo escuche bien el odio el empecinamiento y de verdad a la compañera yo no me puse a indagar de donde venía esa llamada de que sector etc etc pero a esa madre humillada por su hijo de verdad le pedimos perdón desde acá y consideranos a todos nosotros hijos tuyos veamos este video y este audio y ya regresamos aló 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 es que no se oye un teléfono soy un precontado mira mamá yo te voy a decir una huevona y espero que te quede bien clarito lo que te voy a decir yo no voy más para tu casa yo no voy más para tu casa porque tú eres una traicionera tú me traicion ya me has traicionado varias veces y esta esta es la tercera vez que me has traicionado ay Dios que te voy a decir escúchame lo que te voy a decir tú estás pasada de sinvergüenza porque eso es una sinvergüenzura esa mierda es una sinvergüenzura porque tú no sabes todo lo que yo me jodo para que ustedes no jodan no pasen hambre en esa mierda y tú vas a ir a apoyar a esos coños de madre no joda hasta cuándo pana hasta cuándo esta mierda no joda y eso que te lo dije ayer y fui fui para allá y te lo dije no vayas a votar por esos coños de su madre y fuiste a votar por esa mierda no joda no ves como están todos los venezolanos pasando trabajo y pasando hambre en todos los países no joda y tú vas a seguir apoyando a esos coños de madre vale hasta cuándo pana yo no voy a ir más para esa mierda tú vas a ver que no voy a ir más para esa mierda me voy a poner una coraza en el corazón no joda así se esté muriendo de hambre en esa mierda para esa mierda no voy a ir más no joda y vean cómo van a resolver su peo con su muchacho y con tu hija y con tu mierda no joda lo que me provoca es ponerme a llorar no joda una cagada pana a cómo vas a hacer esa mierda vale me mandaron fotos tú en el punto ese rojo escaneando el canela mierda esa tú te estás muriendo de hambre pero que tienes tú en esa cabeza vale que tienes tú en esa mierda cabeza que tienes tú en la cabeza pero ni que yo hubiese sido la primera cuando coño pero tú tienes que pararme bola lo que yo te estoy diciendo tú me tienes que pararme bola a mí lo que yo te estoy diciendo no joda porque yo soy el que sé y el que yo sé porque te digo la huevonada coño es la madre no joda es que me es una rechera mano que bruta eres no joda si eres bruta pero tú crees que tú crees que se va a ganar con el voto mío ¿qué es? yo no soy la madre mira te callas la boca no joda para esa mierda no voy más tú vas a ver que te vas a acordar de mí para esa mierda no voy más no me vas a ver más porque para esa mierda no voy más y a mí no me estés mandando mensajes ni me estés llamando no joda avisado a mí no me estés llamando ni que cómo estoy nada de esa mierda ahora se jodieron para el coño conmigo ahora sí hasta mi abuela se jodió conmigo porque agarraste y te la llevaste y la pusiste a botar también la llevé ya me vino con la yo me dije no yo me voy con usted no voy para esa mierda no voy más para el 5 no voy más para esa mierda ustedes verán cómo si se están muriendo de hambre irán a comerse los dedos vas a ir para allá para mirar flores y le vas a pedir a Maduro allá le vas a pedir hasta un teléfono te iba a regalar no joda te iba a regalar un teléfono te jodiste para el coño a la madre por traicionera no joda ahora te jodiste para el coño mañana salgo mañana salgo y vendo esa mierda no joda tú vas a ver no joda a mí no me no me mandes mensajes a mí no me estés mandando mensajes avisados y no me llames más un coño de la madre no se lo dijimos odio empecinamiento intolerancia si yo soy el sostén económico entonces yo te impongo las cosas ese es el reflejo en pequeñito de lo que es un sector que se ha dejado llevar por los mil demonios por el odio por el odio así como ese muchacho considera a su madre bruta que no puedes tú no puedes pensar yo pienso por ti así piensan de los chavistas ese muchacho en particular señora si nos está escuchando siéntase querida por todos estos chavistas este 6 millones de chavistas más allá de la consideración interna nosotros no le pedimos que odie a su hijo es que es más es que en la señora no se notaba el odio es que es más es que es más no solamente votó tu mamá brother votó tu abuela por el chavismo que obligó a tu mamá que la llevara es que es más te lo voy a decir es que no lo puedo decir no pero tu esposa seguramente está enamorada de un chavista y no te lo ha dicho caleta odio oíste porque tienes odio hermano o sea porque tienes empecinamiento o sea cuando él llega él encuentra las cholas mojadas el día que es un chavista hermano le está mojando la toalla si su hijo sufre y llora es porque es un chavista le hace le sopla el bistec señora si usted consigue si usted consigue caballero la cama arrugada después que usted se va algo raro extraño va a pasar mango esta camisa está como estirada hermano se la puso mango que anda gordo o yo mira que esta camisa ni me queda o yo pero te iba a decir para qué disparas un botón hermano estoy papeado yo aquí al gimnasio por esta por esta a la maita de la llamada su hijo la mando a miraflores usted va al palacio blanco usted va a llegar a la fundación pueblo soberano y pide el teléfono ahí por el capitán Zambrano un camarada de nosotros ahí que está ahí a Zambrano o a Pérez Suárez y le va a decir yo soy la señora del audio que mi hijo me mandó para acá y le da un teléfono mañana va a ver sacole señoras ahí yo soy la del audio todas todas las maíz pero el manda sí mira pero qué odio qué odio a propósito también de odio hay un compañero nuestro en España donde hay una crisis latente de democracia metieron a un rapero o quisieron meter a un rapero Baltonic un compañero amigo nuestro así como a Pablo Hassel Baltonic no lo iban a meter preso hoy decidió irse del país etcétera etcétera tendrá sus razones por una canción lo iban a meter preso pero a otro compañero nuestro que ha estado por acá muy solidario con Venezuela que estuvo en Cuba etcétera etcétera que ha sido criticado que no lo dejan trabajar por su posición castrochavista según los medios españoles lo querían meter preso por haberse metido con Dios y la Virgen échale tú un camión lo querían meter preso por eso que no vengan para acá para Venezuela estuve inclusive en una rueda de prensa en una iglesia con Javier Bardem que es un actor muy reconocido en el mundo veamos cómo respondió el señor Willy Toledo desde acá le mandamos saludos desde acá desde el catrochavismo multidimensional le mandamos saludos porque esto fue lo que le contestó a los medios veamos este video ya regresamos una pieza de oratoria en contra de la dictadura española veamos el video mira te voy a hacer una cosa muy clara que todavía seguís sosteniendo desde los medios de comunicación presuntamente progresistas de este país que vivimos en una democracia nos hace responsables directos y culpables de que el pueblo español esté sufriendo este acoso y derribo continuo porque no es una cuestión de que yo diga que aquí hay democracia o no hay democracia repasemos paso por paso si quieres tenemos un jefe del estado por gracia de Dios y por gracia de Francisco Franco de un asesino al que nadie puede votar ni revocar ¿esto es democracia? para mí no seguramente para ustedes sí votaron en su vida los españoles votaron votaron esta monarquía no, no, no señor los españoles no señor muchos millones de españoles no muchos millones de españoles votaron en contra y lo que los españoles votaban era lo que están votando ahora con el chalecito de Iglesias y Montero ¿lo tomas o lo dejas? si lo dejas otros 40 años de dictadura falsita ¿qué iba a hacer el pueblo? aparte de que el pueblo en su gran mayoría o en una gran parte votó en contra en País Vasco en Cataluña en Canarias en fin en muchos sitios se votan contra no me jodáis con que vivimos en una democracia porque tú estás legitimando diciendo estas cosas estás legitimando todas las aberraciones antidemocráticas que está sufriendo el pueblo español porque si una democracia mete en la cárcel tres años y medio a un rapero no es una democracia yo me limpio el culo con esta democracia si una democracia tiene a centenares de diputados y a un partido que la propia policía de Valencia la que se denomina organización criminal y siguen en el gobierno esto me limpio el culo con esta democracia que el jefe del estado de nuestro país sea un rey un monarca cuyo padre era el nieto de Franco y se ha llenado los bolsillos de robar en comisiones por cada barril de petróleo saudí que vendía a este país el rey aunque no se llevaba como mínimo un euro los gobiernan auténticos criminales y esto es una democracia yo me limpio el culo con esta democracia mi compañero Alfon lleva dos años y medio en la cárcel con un montaje policial contra él cuando no hay nada la gente está en la calle sin vivienda sin salud sin educación no me jodáis con la democracia hombre esta democracia te permite decirlo y tú estás y tú estás legitimando tú estás legitimando directamente todo este fascismo pero permíteme que yo no piense exactamente en tu análisis de este sistema de esta democracia y te voy a decir otra cosa mira Ferreras te voy a decir otra cosita pero la mejor que hemos tenido fíjate fíjate que democracia hay en este país que esta cadena en la que tú tienes mucho poder a mí me tiene prohibido trabajar desde hace cinco años en este país por emitir mis opiniones políticas ven a preguntarme a mí si vivimos en una democracia con una antena tres telecinco y todos los y a tres medios y a tres medios en este país jamás se ha oído ningún comentario a que no me invitas un día a tu cadena yo estoy encantado te estoy encantado bueno ahora es que vamos venga cuando vamos un día y hablamos del señor Basile y de los señores que deciden quién hace y quién no hace el cine en este país cuando quieras ningún problema dime un día bueno lo cerramos luego dime un día lo cerramos luego hombre aquí en la antena déjame que mire la gente bueno aquí está en directo me llamas pero tú ya lo sabes tú sabes lo hablamos y lo cerramos que estamos en directo y esto a lo mejor a la gente bueno yo creo que hasta le puede interesar Willy suerte no estarás en redes bueno y era el compañero Willy Toledo al cual supuestamente ha ofendido a Dios y a la Virgen y esa es la excusa para meterlo preso como a Baltonic que es un rapero que le hizo una canción al rey por flojo y por zángano y lo quieren meter preso como a Pablo Hassel que también se ha expresado etcétera 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 esa España que nos critica a nosotros esa España que dice que nosotros somos una democracia fallida esa España está persiguiendo está metiendo preso a la gente están haciendo que un montón de abuelos se suiciden por los desahucios están escoñetando a todas las personas que planteen una expresión territorial como es el caso de Cataluña que no los dejan votar que le pisan las manos para que no voten que le destruyen las urnas electorales esa misma España me cago en España esa misma España es la que nos dice a nosotros que nosotros no somos una democracia cuando el señor por ejemplo en el caso en particular Rajoy no tiene ni el 21% del padrón electoral y bueno es presidente y además es considerado el primer partido bueno inclusive juzgado por corrupción ahí todo el mundo es un ladrón todo el mundo es un estafador desde el rey para abajo y hablan de Venezuela y les gusta el bigote de Maduro y tanto así es la focalización histérica con la figura de Maduro que hasta hay una serie ahorita de humor en donde sale una persona con bigote con una chaqueta de Venezuela ¿verdad? porque inclusive hay alguna gente que ha planteado de que Venezuela ya debería ser parte ya hace parte de la grilla de programación de toda la mediática española cuando España tiene un problema habla de Venezuela si a una persona le montan cacho es culpa de Venezuela obviamente o si en las corridas de Fermín un toro embiste a una persona es culpa de Venezuela ese es un toro venezolano ese es un toro venezolano que te embistió a tomar cual culo como dice del juez español de liberar a los cinco tipos del caso de la manada que violaron a una muchachona esto también es culpa de Nicolás Maduro esos muchachos no lo han juzgado y hay dos que son de la guardia civil que son policías los tipos que montaron un grupo de huastos lo planificaron lo montaron pero como la chama quedó viva ahí en algunas fiestas de verano los tipos se vuelven locos y entonces manada violan a las personas y la mujer es la culpable escúchese por quedar viva por quedar viva es la culpable por quedar viva y por no resistirse y por no resistir porque si quedó viva es que le gustó no se resistió le gustó le gustó entonces esa es la lógica y que viva España ole que viva España de hecho humano saludos toda nuestra solidaridad por favor cuando quieras venirte aquí nosotros te abrimos un espacio Willy Toledo estuvo con nosotros hace poco estuvimos por acá con Agustino Chotorena otra persona que es persona non gratan allá en España pero tenemos a propósito un video video número 6 la etiqueta es numeral mango en ZK numeral mango en ZK vamos a ver si la ponemos de primera numeral mango en ZK vamos a darle mensajes alusivos a su actividad laboral por favor él tiene una cosa que se llama anedonia que es como anedonia y abulia o sea él anda como deprimido no quiere trabajar pero nosotros lo vamos a combinar con toda seguridad con toda seguridad los mensajes que van a llegar en la noche de hoy son de los opositores y de algunos chavistas que me tienen a rechera van a aprovechar y se van a plegar que descarguen esa rabia en la red social ojo ojo por ahí con eso por ahí gente planificando cosas extrañas planificando cosas extrañas montando laboratorios en contra de uno déjense de eso señores tenemos un enemigo que son los de Estados Unidos que es el imperio norteamericano que es el gobierno norteamericano más no el pueblo de los Estados Unidos deja esta compilación en contra de uno cálmate Gladys sabe chiste Gladys no ah bueno por ahí ando un adiós mira saludos revolucionarios solidarios chavistas maduristas y sobre todas las cosas antiimperialistas de parte del cuerpo de inspectores socialistas de la presidencia de la república un saludo al capitán de corbeta Héctor Flores y a todo su equipo que están viendo sus claro están por allá están todos activos viendo la suradilla Pedro la pauta Pedro se escribió hoy negra que viste hoy a María mi mamá se le bajó la atención como se la subiste mira lo que pasó no se montó y le bajó la atención íbamos a buscar la pensión esas cosas y fuimos al CDI del 23 el que está en la zona F pana me quedé impresionado de la labor que están haciendo nuestros médicos venezolanos y los médicos cubanos les quiero mandar un gran saludo porque casualmente coincidí negra con una inspección de barrio adentro de la delegación cubana que estaba allí y me estaban explicando me estaban explicando a la comunidad lo que estaban haciendo y las mejoras que vienen para barrio adentro para los CDI para los SRI para todo esto señores esto es importante reseñarlo porque esa es la obra de la revolución esa es la obra del gobierno revolucionario de Venezuela en conjunto al gobierno cubano trabajando en las comunidades lo que vi hoy en el CDI de la zona F en el 23 de enero señores me dejó pero así impresionado como siempre he visto muy bueno muy bueno saludo a toda la delegación de médicos cubanos y a propósito de Cuba también bueno queremos mandarle un saludo a todas las víctimas de Posada Carriles si Diosdado yo 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 si podía decir que a mi me entró como un como un un fresquito un fresquito no porque esa persona hizo mucho daño bastante esa persona era el que le gustaba quemar o apagar los cigarrillos en los senos de las mujeres comunistas venezolanas si señor esa persona hizo un atentado en un avión en contra de la democracia cubana de la revolución cubana no pudo con Fidel Castro y lo declaró él dijo si si hicimos el atentado hicimos el atentado y que no pudo pusimos la bomba y que creo que hay un libro por ahí bienvenida sea la muerte para los que eclipsaron la vida de muchos lástima que la justicia estadounidense lo cubrió tanto que no permitió que la verdadera justicia llegara y lo metieran en la cárcel ahí era donde tenía que haber muerto Posada Carriles me perdonan por esa expresión larga vida a la revolución cubana vamos ahora con el video de por qué subestimaron a Nicolás Maduro y ya regresamos una larga jornada donde los venezolanos decidieron el destino de su país por los próximos seis años y como se esperaba fue la presidenta del consejo nacional electoral Tibisay Lucena quien ofreció los detalles de esta elección 2018 ella aseguró que la participación de los votantes fue de 46,01% con proyección a 48 y así dio para la historia el resultado final con un total de 8.603.936 de votos válidos podemos decir Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos Henry José Falcón Fuentes 1.820.552 Javier Alejandro Bertucci Carrero 925.042 votos Lucena también exigió respeto para el pueblo de Venezuela que salió a votar en paz y en tranquilidad se ha dirigido especialmente a los miembros de la comunidad internacional pero también a los factores políticos internos el presidente Nicolás Maduro hizo una serie de reflexiones desde aquí desde el Palacio de Miraflores donde celebró la victoria junto al pueblo chavista que llevó a acompañarlo desde temprano dijo que se ha completado en forma virtuosa el ciclo constitucional a pesar de las grandísimas presiones que se ejercieron en su contra y en contra del pueblo que eligió gracias gracias por sobreponerse a tantas agresiones a tantas mentiras gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela y dio no solamente respeto para sus votantes sino también para aquellos que votaron por sus adversarios a quienes ha llamado al diálogo y a trabajar en conjunto para resolver los problemas del país sin embargo estos llamados no fueron aceptados sus contendores han hablado ante los medios de comunicación sobre supuestas irregularidades que según ellos habrían ocurrido durante el proceso uno de ellos fue Henry Falcón con un discurso muy similar a los emitidos por voceros de Estados Unidos desconoció los resultados incluso antes de que fueran emitidos por el Consejo Nacional Electoral El proceso sin duda alguna tiene serias serios cuestionamientos de nuestra parte todo el proceso y además del cuestionamiento que nosotros podamos tener del proceso sin duda alguna carece de legitimidad el mismo y en tal sentido nosotros desconocemos este proceso electoral una actitud muy similar a la que tuvo el candidato Javier Bertucci quien además aseguró que según él se habría producido una supuesta compra de votos en el país suramericano lo más valiente que podrían hacer es repetir estas elecciones y el retirarse como candidato y de esa forma permitir que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de elegir a un presidente que realmente los pueda sacar adelante hay países de la región como Argentina Chile Canadá y Estados Unidos que no reconocen estos resultados Mike Pompeo fue uno de los primeros en hablar en forma negativa durante esta jornada del domingo ya Maduro había respondido a todas estas presiones más temprano diciendo que Venezuela no se rige ni por las leyes ni por el gobierno de los Estados Unidos también hemos pulsado la opinión sobre todas estas reactivas de los observadores internacionales que estuvieron en el país más de 2.000 y provenientes de 87 naciones del mundo aquí algunos de sus comentarios hay determinados poderes en el mundo que no aceptan la democracia en Venezuela porque no les convienen los resultados hoy ha habido 5.800.000 votos a un presidente con una participación que en otros países de Europa sería perfectamente válida porque incluso en algunas selecciones europeas hemos tenido menos participación y ha sido aceptado por lo tanto yo espero que la voluntad del pueblo y sobre todo en paz y democracia para hacer respetar ante el mundo yo haré ese llamado al respeto porque si no sería absolutamente injerencista la postura de los países imperialistas vulnera la soberanía de Venezuela vulnera el valor democrático ejercido en Venezuela el pueblo venezolano es el único quien está autorizado para juzgar la legitimidad de sus elecciones los venezolanos no se apartan de las reglas es un proceso limpio y claro el pueblo venezolano elige a su presidente con la más grande transparencia con dignidad y soberanía los ministros de defensa interior y justicia y hasta comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana han felicitado al pueblo de venezuela por esta jornada fueron las elecciones número 24 que se han realizado en 19 años de revolución y las cuartas que se han hecho en menos de un año en venezuela el presidente maduro resaltó que puede haber todavía intentos de desestabilizar a la nación suramericana pero aseguró que estos intentos no pasarán no yo pero entonces ahí vamos no no te gusta más los tipos hermano de un chiste vale para romper el cielo yo creo que eso es lo que molesta creo que fueron 600 más 600 observadores internacionales que fue parte de lo que ellos solicitaron en los diálogos de la República Dominicana incluyendo la fecha que se dio las elecciones dando ratificando la transparencia del proceso lo blindado que es el proceso y bueno y sigue el tema y sigue la cantaleta y sigue el otro cantando fraude antes del tiempo es como que le dijeron este mira es después que de los resultados que tú tienes que decir fraude entonces él se adelantó con los exípulos de él desde las 12 de la mañana que tenía el señor Falzón y le dijo no yo primero muéralse este gallo muerto adelante para ver que sale no no va a salir nada no va a salir nada y aparte la asistencia del señor Bertucci al palacio de Miraflores al llamado de diálogo del señor presidente de la República deja muy mal parada lo que queda de la oposición venezolana una oposición que en verdad como que cosita chico mira hay un sociólogo creo que es un sociólogo que trabaja con el equipo de Henry Falcón que se llama Carlos Raúl Hernández entonces es sociólogo y hizo un análisis precisamente punto por punto de las condiciones que pedía los sectores de oposición me pareció muy serio porque decía bueno porque las condiciones del 2015 las exigencias del 2015 era lo que pedían ellos en estas elecciones eran las mismas condiciones eran los mismos observadores eran las mismas máquinas era el mismo CNE este y las condiciones se cumplieron por lo tanto Henry Falcón participó en esas elecciones y Carlos Raúl Hernández que precisamente él como parte del comando de campaña o sea que él consideraba que era necesario participar en ese proceso electoral en ese proceso electoral lo decía también Claudio Fermín ahora que ellos tienen una posición que ellos sienten que le hicieron trampa que después salió Henry Falcón a la media hora antes de que saliera el escrutinio oficial del CNE a decir que él desconocía las elecciones y todo lo demás esos son patadas de ahogado hermano esos son patadas de ahogado ¿por qué? porque el señor Henry Falcón todo el día desde que comenzó la elección el día domingo empezó los puntos rojos los puntos rojos y los puntos rojos para allá y los puntos no había más nada sino que los puntos rojos Henry los puntos rojos no tienen ningún tipo de influencia en los votos en las máquinas en el registro electoral en el punto final donde tú tenías observadores donde tú tenías gente pillando todo lo que estaba pasando los que te dijeron a ti media hora antes Henry perdiste cuando contaste el plomo antes de salir el padrón el resultado oficial antes de que tú contara ese plomo te dijeron Henry coño nos jodimos pana no hay más nada que hacer tíratela de machito andate una rueda de prensa para no quedar tan ridículo coño porque nos dieron una pelada nos dieron una revolca eso fue lo que para otro Henry que hay que reconocer aquí y yo creo que hay que decirlo ¿en serio? como parte del Partido Socialista Unidad de Venezuela miren aquí pueden decir lo que les dé la gana de que la reducción pero que digan que el Consejo Nacional Electoral le puso un voto de más a alguien o le quitó un voto mira hermano aquí pueden inventar lo que sea pero menos esto yo me hubiese puesto 10 millones porque si nosotros como maquinaria le pongo 10 millones de coñadas ay ganamos los 10 millones enseguida claro digamos hace trampa hacemos bien mira si nosotros como maquinaria de otro año nos paramos a las 3 de la mañana a empezar a movilizar a repartir cohetones a no sé qué a organizar a buscar el carro a pelear con la gente a pelear con la gente la misma gente del partido porque eso pasa mira que no me llevo que si la señora después del centro de votación te mira ajá porque votaste votaste por el chavica eso es un chistro y nosotros nos vindamos que nos vengan a decir a nosotros que eso fue una papa no hermano todos los procesos electorales para nosotros aparte que son una fiesta electoral son una pariera porque nosotros similizamos y además ese problema por ejemplo es sábado en la noche nosotros estamos en Ciudad Tiona reunidos y nos echaron agua porque estábamos hablando muy duro en serio nos echaron agua y nosotros bueno y repartiendo cohetones porque estamos repartiendo los cohetones son muy caras las empanadas en el local de Ugas muy caras miren vamos a pasar no vayan a Loida Café vayan se los recomendamos Ugas por favor mañana me fías el pastelito vamos a ver el video el otro video a propósito una persona que le metimos una patada en ese trasero para que se fuera bien lejos al encargado de negocios a ¿quién era el que era? a los a los a los los sopas partidos eso también anda en una de sopa vamos a ver el video porque tengo unos gaticos por ahí la embajada norteamericana bien interesante en una que anda vamos a ver el video ya regresamos por favor niégueme la visa que no quiero ir a Estados Unidos quiero ir a Francia chao hemos visto los informes y nosotros rechazamos energéticamente las acusaciones en contra en mi contra y en contra de de mi ministro consejero como ustedes van a van a entender este es un momento bastante delicada y no voy a responder a los a las preguntas ahora no no puedo responder a las preguntas y es seguro que el país necesita un cambio yo voy a decir que esto es la esta es la primera mi primera visita pero no será la última visita a Mérida o a Venezuela miren por eso es que lo expulsaron a él ¿no? por irrespetuoso por estar tratando de conspirar permanentemente no solamente y eso en estos días el compañero vicepresidente Tarek Laisami se encargará de mostrar muchas pruebas de lo que se viene generando de la conspiración en lo económico que es un hecho notorio y público ¿no? el hecho de que enseguida después de las elecciones lanzaron una resolución para tratar de bueno de que Venezuela no pudiese vender a través de siggo el petróleo y tener la posibilidad de bueno de tener los dólares para los alimentos o las medicinas cosa que pidió Julio Borges Ledesma ojalá yo me lo encontrara de frente de pana ¿a quién? a Ledesma a Julio o a Julio Borges para afeitarle esas cejas ¿ah? y para bueno para como la Cersei Lannister lanzarlo sin cejas por ahí por la Plaza Bolívar dale por ahí dele por ahí sin cejas como si estuviese desnudo tú le quitas la ceja como si estuviese desnudo a propósito seguimos convocando por favor denos la casa de Julio Borges para convertirla en un centro cultural de surda conducta no importa que esté ahí en Altamira nosotros tenemos amigos que tienen capacidad de persuasión para que la gente no se acerque a nosotros mientras nosotros hacemos nuestros nuestros bailes ahí en esa casa yo quiero hacer un dato que tengo por ahí precisamente ¿qué pasó Mango? por la gente de la embajada de los Estados Unidos ¿qué están haciendo? oído del tambor comunidad pues Robinson antes de irse dejó por allí algunas ONG que andan dando guantecitos batecitos repartiendo implementos deportivos en algunas comunidades de Caracas ya a esa no le funcionó porque el Ministerio del Deporte está trabajando precisamente con la comunidad ayudando a los chamos en las escuelas de dayball y las escuelas de basquetbol ahora andan en otra Pedro entérate de esta por allí viene una documentalista panameño norteamericana ajá hay unos talleres audiovisuales en las comunidades a través de la embajada norteamericana a través de la embajada norteamericana ellos vienen repartiendo cámaras vienen repartiendo buenos equipos de edición y esta documentalista norteamericana panameña norteamericana financiada por la embajada de Estados Unidos con una fachada con una ONG andan haciendo un trabajo por allí cuidado los compañeros y compañeras agarren la cámara agarren el equipo de edición pero mucho cuidado pero graba videos para nosotros y después nos los mandan pero muestren la realidad agarran la cámara y nos la regalan a nosotros pero muestren la realidad de lo que está sucediendo no la realidad de lo que quieren imponerles ellos así mismo porque ellos que están llegando a tu comunidad quieren vender esos videos de la guerra que hay en Venezuela de la miseria que hay en Venezuela de la apocalipsis que hay en Venezuela muestren esa parte positiva de nuestros barrios hermanos o si no nos regalan la cámara que van a entrar a esos talleres o los teléfonos celulares por ahí tengo un anuncio la etiqueta numeral mango en ZK se encuentra de segundo lugar en las tendencias un abrazo para el señor cabeza de mango gracias por ahí muchos están arrechos casi ese tipo pero mango ya casi ese tipo en su reconducta debería estar votado en su reconducta nosotros lo íbamos nos consideramos un consejo directivo íbamos a votar a mango y a ricardo pero ellos son los que tienen el flow son los que generan el rating en su reconducta miren vamos a ver este video lo ligamos al corto y venimos con más de su reconducta con casi menos darle un golpe duro a la dictadura y no al pueblo venezolano por eso hemos puesto sanciones severas no contra el pueblo venezolano contra los seguidores de maduro y yo felicito la línea dura de la administración de donald trump y déjeme decirle que yo soy una persona que ni voté con donald trump ni apoyo a donald trump pero en las medidas que él ha tomado sobre latinoamérica estoy con donald trump en ntn 24 y liana roslet tienen congresista republicana en estados unidos dijo no estar de acuerdo en casi nada con el presidente trump pero aplaudió las sanciones impuestas por parte del gobierno contra el régimen de nicolás maduro roslet tienen ha calificado como una farsa los comicios que se celebraron el pasado domingo en venezuela y